Desde el Centro Asesor de la Mujer, Arguitan, presentamos el balance del primer semestre del año. Los datos que tenemos no son buenos y en este primer semestre hemos atendido un 45% más de casos de violencia machista que en el mismo periodo de 2019. 55 de las 167 mujeres atendidas han declarado haber sufrido malos tratos o abusos sexuales. Este balance de la primera mitad del 2020 está claramente marcado por el estado de alarma. Se han atendido 55 mujeres en contraste con las 38 que se atendieron en el mismo periodo del año pasado. La mayoría de casos corresponden a partir del inicio de la pandemia, a partir del 15 de marzo. Estos datos ya veníamos temiendo que iban a ser muy malos por el agravamiento de la situación de violencia que sufren las mujeres. Con los datos en la mano también pensamos que el balance final del año vamos a tener los peores datos de la última década, desde que Arguitan lleva trabajando aquí en Baracaldo.